Decirte que te quise, como nunca lo hice, y escucha decir que tu tambien Hola que tal, yo soy Alan y esto es El Combo Games Vamos a continuar con Minecraft, hoy vamos a ver a que aventura nos vamos a adentrar Ya tenemos listo el pico, esta muy teso, tengo ganas como de ir a excavar mejor o a picar un poquito en la mina Para ver si encuentro mas diamantes, porque los voy a necesitar mucho No se exactamente donde se encuentran, pero no se, al menos con esta va a ser un poquito mas rapido Tenemos tambien aquí a Berta y a Lolo, y hay que buscarles compañeros La vaca Berta y el ovejo Lolo, para ver que podemos mejorarles acá Ah, venga, aquí podemos mejorar también, claro, podemos mejorar también la armadura Bueno, pero lo haremos adelante, porque mi idea es ir al mar Y encontrar bastantes cosas para hacer en el mar Entonces por eso, es que aún hay dos, llevamos comida suficiente, tenemos también comida guardada por si las moscas y pasa algo Así que nos vamos a ir adentrando hacia la cueva ¿Cómo pasamos hacia la cueva? Pues sencillo, salimos aquí, quitamos este botón Continuamos aquí, y nos vamos hacia, o hacia acá, hacia afuera, o hacia el lado de acá Vamos a entrar al nether, todavía no me quiero medir al nether, porque el nether va a ser cosa seria para mi No en este momento, pero va a ser cosa seria para mi más adelante Bueno, vamos a coger estos, menos estos tres cositos de acá Esperemos que nos haga un creeper, que ya no me explota un creeper, no sé por qué Bueno, vamos a tratar de sembrar estos Nuevamente, eso Y este acá nuevamente, perfecto, listo Vámonos hacia la mina, no me lleve, oh estos berracos, no me lleve Antorcha, pero tengo carbón, sí, 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 no, no hay problema Si necesito antorchas, pues haré Igual voy a minar justo en los lados de los alrededores de la lava Uff, esto está muy lagueado, es porque lo tengo en ciertas especificaciones de chunks Más bien cuando salga de expedición, vamos a ver Vamos a darle en opciones Vamos a darle a gráficos ¿Estás en gráficos? Sí 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 Vamos a darle a... menos ¿Vale pues? Bien Vamos a darle a 10 chunks 16 cuando salga de aventura y un montón de cosas Ahí sí vamos a darle Ay, qué más había ahí, decía bioma algo Transición de bioma 5x5, ahí sabe el limón No sé qué pasará, pero bueno Aceptar Y aceptar Vuelve al juego A ver si así nos gira un poquito mejor Vamos a irnos por la... Un zombie Ahora tenemos una espada súper tesa Adiós, adiós, al serio Súper rápido, miren Vamos a irnos por la derecha A ver si llegamos más rápido a la parte de abajo Hacemos que no nos hagan más animales por aquí Porque no quiero pelear con nadie Bueno Hacia la derecha es el camino a continuar Y hacia la izquierda es el camino a devolverse Por ejemplo aquí Derecha, continúa por ahí Derecha, continúa por aquí Esa es mi forma de indicarme a mí mismo Hacia dónde voy Creeper A mejoras Voy a pelear contra usted Venga pues Creeper Casi no Ayzayayayayayayayayay oqué pasó aquí Albeté por en vez de volverme Albeté rincar O sea, soy un Genius, miren I'm a genius I'm a stupid genius Bueno, igual eso lombra No me importa Vamos por aquí Vamos por aquí Temos la espadilla Muy bien Derecha, muy bien. Ojo aquí. Esto va para la derecha y para la izquierda. Para la izquierda. Para la izquierda. Vámonos. Esto es derecha. Y para abajo. Muy bien. Vamos bajando. Derecha y para abajo. Que me vengas a mis por allá. Derecha, muy bien. Derecha, 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 derecha. Muy bien, muy bien. Muy bien, yo creo que ya llegamos a donde está la lava. Bueno. Así que me voy a ir a minar. Así que ya. Oye, es vandalosa. Ven. Mori. Mori pues. Vamos a comernos esto. Bien, muy bien. Vamos a comernos esto también, por si las moscas. Bueno, no me encontré absolutamente nada aquí. Vamos a hacer unos palitos, varios. Porque hay que llenarnos de antorches en este momento. Un cofre. Un cofre aquí. Increíble. Con un libro de Encanto Fortuna 3. Con un libro de Encanto Fortuna 3. Quiero decir que con eso puedo coger. Uff. Más cosas de las normales. Oh, pero que es esta belleza. Y tenemos aquí. No, pues quedamos perfecto. Semillas de betale. Ya tengo una semilla de betale, pero no importa. Semillas de. De sandía. Guau. 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 Me llevo todo. Me llevo todo. Vale, el lingote de oro. Me llevo todo. Y es más. Daño esto también. Para que sea esto. Claro que sí. Me lo llevo. Mira tu recetas. Ja, ja. Oh, sí. Que fue eso tan genial. Yo sí decía que esto era como raro. Que hubiera algo aquí. O sea, que en cada cosa de estas que encuentre. Tengo la probabilidad de encontrar. Cofres. Guau. 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 Genial, 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 genial. Guau. Si. No hay que decir. Niين. No hay que decir. Un poco nunca. Un poco,거든요. No hay que decir. ��e. Estoy sin diamantes, no creo, pero... Oh, sí, diamanticos. Ah, si quiera. Uf, 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 uf. No, 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 eso estaba muy teso. Qué cosa más tesa, primer enfrentamiento tan piso que tengo aquí. Y los que me faltarán más adelante. Mañana, mañana sin falta. Vamos a ver, estamos debajo del helado. Ah, no sé. No sé si no me conviene ni me gusta. No sé si no me conviene ni me gusta. No sé si no las arañas que estaban... ¿Tienen por aquí tres? Esta no me voy a dejar. Perfecto. Keep it. Ah, no sé si no por un selfie. Nooo, con todo lo que tenía. Oh. Ah, fue madre. Eso sí me dolió mucho. Todas las cosas que tenía. Voy por ellas. De noche. Ordo. ¡Qué persona por ahí es un personaje! ¡Hijo de su! ¡Shhh! ¡Ah! Hijo de su... ¡Ahhh! Pues, moquetillo, volveré por eso. Vuelvos por mis cosas y cojo todos los diamantes que hayan por allí porque habían muchos diamantes. y mato a todos los que más pueda así que yo soy Alan esto fue Colmo Games adiós si quieres adiós bye chao